Música Culminó el asfaltado de la Avenida Brasil de la ciudad de Monte Carlo. La misma servirá para la congestionada Avenida Libertador, la principal de la ciudad. El Intendente Julio César Barreto nos habló de esta importante obra. Y bueno, hoy estamos aquí parados sobre esta cinta asfáltica que es la Avenida Brasil, la culminación de esta obra que veníamos anhelando hace mucho tiempo. Una arteria que empezó a asfaltado hace más o menos 8 o 9 meses y que ahora se hizo la última parte, la etapa complementaria, que faltaba que nosotros hagamos unas obras de cordón cuneta, empedrado, esto era totalmente de tierra, y que bueno, ahora está asfaltada y que permite de alguna manera descomprimir el tránsito. Monte Carlo es una ciudad que ha crecido muchísimo, tiene 30.000 habitantes, el parque vial realmente ha aumentado, no solamente vehículos, sino que también motos, y que hizo que tengamos que pensar en planificar y pensar en futuro. Así que ya hemos asfaltado la Avenida Paraguay, que hemos terminado también el año pasado, el arreglo de la Avenida Libertador y ahora culminando esta Avenida Brasil que va a permitir mejor tránsito en nuestra ciudad. Nos ha pasado con la Avenida Paraguay desde el año pasado, a fin de año, cuando hemos culminado el asfalto, ya la gente empezó a utilizar mucho más. Sabe que gana tiempo, de alguna manera evita semáforos, y ahora lo va a pasar lo mismo con la Avenida Brasil. Yo creo que ya automáticamente la gente se va a acostumbrar y esto va a descomprimir en forma importante el tránsito. ¿Otros trabajos que tienen que ver con empedrado, que estén haciendo en otros sectores aquí en Monte Carlo? Sí, tenemos a través del plan Más Cerca que hemos firmado el año pasado con el ministro de Planificación, Julio De Vido, con el gobernador de la provincia, que consiste en el empedrado de Cordón Cuneta, Badenes, Alcantarillas, en dos barrios muy grandes y muy importantes en Monte Carlo, que es la avenida, perdón, el barrio Retiro, el barrio Facundo Quiroga, que son barrios muy grandes, muy antiguos de Monte Carlo, y que entendíamos que deberíamos hacer una reforma y obras en forma integral para que de alguna manera mejore la calidad de vida de la gente.